Música Labios agrietados, como hidratar los labios con ingredientes naturales Los labios carecen de aceites corporales que les mantengan correctamente hidratados y los cambios bruscos del clima solo agravan esta situación pues el aire seco y frío del invierno los agrieta y lamerlos constantemente en lugar de aliviarlos solo intensifica estas lesiones Mientras que en el verano las reacciones alérgicas y una prolongada exposición al sol pueden reproducir esos mismos síntomas caracterizados por sangrado y dolor, labios hipersensibles y despellejamiento En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica en el video de hoy te enseñaremos como reparar unos labios agrietados utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina Labios agrietados, primer tratamiento, azúcar y miel, preparación Deposite dos cucharaditas de azúcar en un pequeño recipiente añade una cucharadita de miel, mezcle bien aplique suavemente esta mezcla en sus labios déjela reposar por unos minutos frote suavemente sobre sus labios y lave con agua tibia Labios agrietados, segundo tratamiento, crema de leche, preparación Tome una cucharadita de crema de leche fresca aplique suavemente en sus labios con los dedos déjelo actuar durante 10 minutos frote suavemente con un algodón empapado en agua tibia y repita esto a diario Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico Espero que esta información te haya sido de gran ayuda si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información no dudes en comentarlo nos vemos en el siguiente video hasta pronto y gracias por vernos